Queremos invitar al pueblo Mocano para que este miércoles 4 de noviembre a las 10 de la mañana participen junto con los peregrinos de Mosca y el padre Rogelio Cruz en un toque de caldero vacío en el Mercado Nuevo, cito Calle Tunti Cáceres, esquina Doctor Guerrero donde está la parada de Mosca Santiago. Mocano, date una cita ese día para repudiar el alto costo de la vida y para decir un no a la corrupción y a la impunidad. Este miércoles 4 de noviembre a partir de las 10 de la mañana nos va a estar acompañando el padre Rogelio Cruz y le invitamos a todas las amas de casa que vayan con su caldero y ahí estaremos dando un toque de caldero vacío en contra por el aumento abusivo de la canata familiar. Los dominicanos tenemos derecho a la protesta y con la protesta se consigue lo que necesitamos. Lo esperamos este miércoles 4. Los calderos se debe, los calderos vacíos, el toque de calderos vacíos se debe que el aumento abusivo de los alimentos básicos de la canata familiar arroz, papa, habichuela, cebolla, aceite, sopita, café todo el alimento básico de nuestro país está en la nube y las amas de casa no pueden más sostener este gran aumento que le ha hecho este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y este gobierno corrupto de Danilo Medina. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites